Pese a mi odio a la información, me gustaría poder levantarme de entre los muertos cada 10 años, llegarme hasta un kiosco y comprar varios periódicos. No pediría nada más con mi periódico bajo el brazo pálido, rozando las paredes. Regresaría al cementerio y leería los desastres del mundo antes de volverme a dormir. El párrafo está extraído del capítulo final de las memorias de Luis Buñuel, titulada Mi último suspiro. Pues ya ven, él fabulando con estar en un cementerio y luego van y lo incineran. Y en una contradicción más, Buñuel dijo que gracias a Dios soy ateo. Bien, pues sus cenizas pueden que estén en una catedral. Si no querías caldo, pues ahí vas a tener no dos, ni cuatro, todas las tazas que tú quieras. Hoy tenemos barra libre o buffet libre, como quieran decirlo. El misterio en torno a las cenizas de Luis Buñuel viene desde el mismo día de su cremación. Y fue el 30 de julio de 1983 en un cementerio de Ciudad de México. Todo se realizó en la más absoluta intimidad, tal y como él pidió con su mujer, sus dos hijos y un puñadito, pues de amigo. Murió por una insuficiencia renal hepática y cardíaca, pero él mejor que nadie sabía lo que padecía. Y dijo, puedo establecer mi diagnosis fácilmente. Soy viejo. Esa es mi principal enfermedad. La cenizas del director de Cine Aragonés fueron entregadas a su mujer y ella pues se negó siempre a decir qué es lo que había hecho con ella. Así que cuando ella falleció, pues se llevó el secreto a la tumba. Otra fuente, dicen que la urna con las cenizas acabó en Los Ángeles, en casa de uno de los hijos, que para alimentar el misterio ni se confirma ni se desmiente. Y aquí entra en escena un tercer personaje. Un cura mexicano que asegura que la viuda de Buñuel entregó la ceniza a otro cura. Y este cura, el depositario de la ceniza, también guarda silencio. No se entiende tanto misterio en torno a 3 kilos de ceniza, la verdad. Pero bueno, porque yo qué sé, es que o se tienen o no se tienen. Fácil y sencillo. El sacerdote, el supuesto custodio de la ceniza, se llama Julián Pablo Fernández Prior, de la Catedral de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y aunque ahora no quiera decir nada de Buñuel, solo hay que tirar de la hemeroteca, ¿vale? Y comprobar que en abril del 2004 dijo a un periódico mexicano que él tenía la ceniza en una capilla privada del sur de la ciudad. Y que las trasladaría a la catedral en cuanto se terminara las horas de restauración. Pues, ¿en qué quedamos? A unos temas, pues, este asunto les indigna porque Buñuel era un ateo reconocido. Y no les gusta que se hable de que sus restos descansen, pues, nada más y nada menos que en una catedral. O sea, otros dicen que el asunto no es tan importante y que como Buñuel fue, pues, un eterno bromista, cargar a un cura con su ceniza, pues, fue como su última broma, ¿no? Una broma más. Y, bueno, y es de suponer que el resto del mundo nos da igual dónde está, si resulta que está, dónde está, pues, que si querías estar o dónde no querías estar. Pues, ya está. Pero yo lo dejo ahí con información para que ustedes lo sepan. Ala, ahí lo dejo. Pues, nada, un saludo y nos vemos el próximo día. Hasta luego.